de la educación primaria maestra, igualmente nuestro reconocimiento por ese trabajo conjunto que hemos hecho, el compromiso y la presencia, así como también a la licenciada María Estela Juárez Martínez, la licenciadora de la compañía, el sistema de, por ese trabajo, por ese trabajo con la comunidad y el compromiso, muchísimas gracias María Estela, y bueno pues, hace un esfuerzo muy grande por tratar de pescar nuevas ideas que por ahí hay ideas que hacemos y excelente, muy bien María Estela. Papitos, cuando me abrazan con amor, se transforman en mundo. ¿Cuántas veces hemos mandado a nuestros hijos a la escuela que los amamos, que los queremos? Luego, llegan a la escuela y lo primero, lo primero que preguntamos, ¿qué crees de tarea? No lo recibimos con un abrazo, no les decimos que los queremos. Y bueno, del marido, igual que está ese mismo de los maestros, ese maestro, que también el marido, el mambo, el mieno acobachado, lo hablamos con la mañana. Y si es, porque definitivamente, definitivamente, el amor es lo que mueve, el amor es lo que hace que el mundo quiere. Es por eso que el día de hoy denominamos este taller, papitos, como me abraza, se transforma, saludos. Y es muy importante que no nos olvidemos de tres temas. Definitivamente, como padres, no podemos siempre darles a nuestros hijos todo lo que quieren de la manera en que lo quieren, pero sí podemos darle siempre todo lo que es bueno para ellos. Para ellos es bueno que sepan que tienen todo nuestro cariño, todo nuestro aprecio, todo nuestro amor. También es bueno que sepan que el amor verdadero es el que se hace con compromiso, con lealtad y con la finalidad de siempre ayudar a la otra persona. Pero para poder entrar a la dificil, primero tenemos que entrar con el amor. No le podemos regañar un niño cuando todavía no le hemos dado un abrazo, una muestra de nuestro recíproco amor. Gracias.